un cuento de terror para navidad valentina era una niña de 10 años estaba ansiosa por abrir los regalos que yacían bajo el árbol de navidad eran cerca de las 3 de la mañana en su casa sus padres y su hermana tiffany de tres años dormían plácidamente pues habían celebrado la nochebuena valentina no podía soportar hasta la mañana siguiente para abrir sus obsequios entonces esperó pacientemente a que todos durmieran en la casa bajó con sus pies desnudos lentamente la escalera la casa estaba en penumbras sólo era iluminada por las luces intermitentes que decoraban el pino de plástico todo estaba en completo silencio hacía dos semanas que se habían mudado a esta casa cuando ella llegó a la chimenea notó que faltaban las galletas que había dejado para santa claus y el vaso con leche estaba vacío esto la sorprendió bastante pues ya no creía en la existencia de nada de santa claus pensó que seguramente su padre las había comido para que ellas no sospecharán nada la niña de hermosos rizos rubios y grandes ojos verdes miró a su alrededor al escuchar un estornudo pero la escasa luz no la dejó ver solo quería acercarse a tomar su regalo abrirlo y pasar la noche jugando con su nueva playstation la caja que llevaba su nombre era grande eso la emocionaba más aún a medida que se iba acercando las luces intermitentes la hacían sumergirse en el deseo incontrolable de tomar su regalo de repente oyó otra vez el estornudo pero más lejos miró para lo alto de la escalera ya que pensó que quizás alguien se había despertado pero nada entonces al fin abrió su caja sonrió dulcemente su play estaba ahí impecable con una colección completa de su juego preferido mientras registraba toda la caja oyó pasos fuertes como si alguien subiese o bajara la escalera entonces asustada cerró la caja nuevamente e intentó dejarla exactamente igual como la habían empacado sus padres subió las escaleras observó a su hermana dormir y se acostó en su cama por la mañana su madre las llamó desde abajo valentina dio un salto y salió corriendo nadie había notado que ella había revisado todos los regalos entonces su madre mientras preparaba el desayuno le dijo que podía ir a ver si santa claus había leído su carta y le había dejado el regalo prometido luego le dijo que después de abrir su regalo despertara a su hermana tiffany valentina corrió hasta el árbol de navidad afuera el sol resplandecía antes de abrir la gran caja notó unas huellas de barro cerca de su obsequio una brisa acarició su rostro detrás del árbol la ventana a la calle estaba abierta cuando abrió su regalo se oyó el grito desgarrador de su madre dijo muy asustada dónde está tiffany valentina miró al interior de la caja de su playstation y miró con horror que allí yacía su hermana muerta en posición fetal tenía un lazo en el cuello y una nota que decía no debiste abrir los regalos